¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain Bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo Vídeo diferente, vídeo sorprendente y vídeo muy interesante El que hoy os traigo, porque hoy aquí en Big Spain Voy a daros respuesta a ni más ni menos que a 18 Preguntas que siempre nos hemos hecho los coleccionistas acerca de Victorinox o de sus productos Recordaréis que hace aproximadamente un mes os puse un artículo en la pestaña de comunidad Donde os decía, oye, dejadme algunas preguntas que voy a hablar con Victorinox para que nos las responda Pues hoy ha llegado el día, hoy aquí, 18 preguntas inéditas sobre Victorinox Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí con estas 18 preguntas que yo le he hecho a Victorinox y que ellos muy amablemente, tengo que decirlo, me han respondido Podrán gustarnos más o menos las respuestas, pero por lo menos nos han contestado Y para ello, pues me he hecho una especie como de PowerPoint con tarjetitas Para poder ir leyendo la pregunta y la contestación Porque obviamente de memoria, ya os digo que sería imposible Así que voy a poner el iPad por aquí Y vamos a empezar con la primera pregunta Y es una de las preguntas que más veces nos hemos hecho los coleccionistas en toda nuestra vida La primera pregunta es ¿Por qué Victorinox no vuelve a fabricar modelos ya descatalogados? A lo que Victorinox me ha respondido Los modelos descatalogados lo son porque las cifras de ventas cayeron por debajo de lo esperado Por lo que económicamente ya no eran rentables ni producirlos ni tampoco almacenarlos Sí que es verdad que hay gente que solicita que se vuelvan a fabricar Pero son casos aislados Bueno, lo de casos aislados tendría que verlo, pero vale No olvidemos que Victorinox es una empresa industrial Para la producción de grandes cantidades de piezas Y no para pequeñas series Lo que voy a hacer es no dar mi opinión sobre las respuestas Porque si no el vídeo sería muy largo Así que os pido desde aquí que me dejéis en los comentarios de este vídeo Qué opináis de las respuestas Si estáis de acuerdo o no con ellas o lo que sea Así que yo no voy a opinar porque si no quedaría muy largo el vídeo Vamos con la segunda pregunta Y la segunda pregunta es ¿Por qué las cachas de madera no llevan agujero para pinzas ni palillo? A lo que Victorinox me responde En el pasado llegó a haber cachas en palisandro y bubinga Con ranuras para palillos y pinzas Pero ambas son maderas tropicales que ya no se pueden utilizar Las cachas de nogal son un poco más blandas Y eso sería una gran debilidad Se hicieron muchas pruebas de resistencia Y se decidió que no se harían con agujero Vamos con la tercera ¿Por qué las Victorinox de 91 milímetros no tienen bloqueo? Victorinox responde Tenemos un apartado en nuestra página web Donde se pueden dejar sugerencias Esta es una propuesta que se nos hace una y otra vez A menudo hablamos de la posibilidad de hacerlo Pero al final siempre se descarta La navaja es pequeña y elegante Y meterle un seguro quizás la haría demasiado torpe Pero tal vez en un momento dado Ojo porque aquí dejan un poquito la puerta abierta Vamos con la pregunta número 4 ¿Por qué no sacar a la venta una Victorinox de 84 milímetros con tijeras? Ojo Decepcionante Hace años se fabricaban Pero los clientes dejaron de comprarlas Y por eso en algún momento se tomó la decisión de no fabricarlas nunca más ¿Pero tenemos muchos modelos con tijeras? Vaya decepción esta respuesta la verdad Vamos con la número 5 ¿Por qué no se utilizan las cachas de sellidor para los modelos de 111 milímetros? Victorinox responde Las cachas de sellidor son mucho más sensibles a los arañazos Para que los clientes obtengan cachas perfectas Las cachas deben de clasificarse durante la producción Por eso Las cachas de sellidor Se suelen encontrar principalmente en las navajas que también se regalan O sea En la gama normal La serie de 111 milímetros Están fabricadas para trabajar con ellas De ahí que se fabriquen en poliamina Que las hace más robustas De ahí que se fabriquen en nylon Que las hace más robustas Sería un poco la respuesta Bueno Me parece lógica también Vamos con la número 6 ¿Por qué se cambiaron los modelos ALOX Limited Edition? ¿Los de ahora son más caros? Esa pregunta fue mía a saco Victorinox me cuenta Desde el lanzamiento de la edición limitada de ALOX de 2015 Hemos desarrollado nuevos modelos de navajas con cachas de aluminio Y por lo tanto Queríamos enriquecer la colección Después de 6 años seguidos con la misma configuración Por eso en 2021 Elegimos dos nuevos modelos La Pioneer X Y la Popular Ponen Popular Y la Popular Hunter Pro Está previsto que la colección siga siendo la misma Durante los próximos años Aún así Queremos mantenernos al día Con las nuevas tecnologías Y las necesidades de los consumidores Que cambian rápidamente Y hacer cambios donde veamos demanda y potencial O sea que en principio Van a dejarlas como están Pero, pero, pero El mundo va cambiando Como ellos dicen Los gustos de los compradores van cambiando Si en algún momento tienen que cambiar de modelos Lo harán Bueno Vamos con la pregunta número 7 ¿Por qué no poner una hoja pequeña en las navajas de 111 milímetros? Victorinox responde En el pasado La hoja pequeña solía utilizarse como borrador Con ella se borraban palabras o letras incorrectas Pero ahora que la tecla de LED O suprimir Está disponible Esta hoja ya no es tan necesaria Ojo que responden con humor Recordemos que las navajas de 111 milímetros Están diseñadas y fabricadas Para trabajar con ellas Bueno Tiene un poco de sentido lo que dicen Vamos con la pregunta número 8 ¿Por qué no fabricar modelos sin hoja de corte Que solo sean multiherramientas? Victorinox responde Hace unos años Se fabricaron prototipos sin hoja grande Que se enviaron a los aeropuertos Para su evaluación La conclusión fue Que se trataba de navajas de bolsillo Y por lo tanto Serían confiscadas de todos modos Se hicieron varias pruebas Con diferentes modelos Y en diferentes países Bueno Entiendo que al llevar tijeras También podrían ser Utilizadas como armas Bueno Es una pregunta que tenía muchas ganas De hacerlo Y es verdad que hicieron Aquellas Jet Setter Y todas estas cosas Pero Y las MP3 Pero al final Bueno Vamos con la número 9 Estamos en la mitad ya ¿Por qué a veces Victorinox Cuando se les envía Una navaja a reparar Sustituye piezas O incluso la propia navaja En lugar de repararlas? Que muchas veces Me lo habéis preguntado Bueno Pues Victorinox Aquí se extiende un poco Y me dice Hay que diferenciar un poco Existen centros de reparación Victorinox Y centros de reparación Autorizados Victorinox No son lo mismo Si vives en un país En el que hay un centro de reparación Normalmente Se reparan Si las piezas Están muy desgastadas O una reparación No tiene sentido Se sustituyen Las piezas Hay excepciones En las que siempre Se sustituyen las piezas En el caso de navajas Con valor sentimental Por ejemplo La navaja que perteneció A mi bisabuelo O una navaja Que tiene 80 años Se puede indicar En la orden de reparación Que no se debe sustituir nada O que solo se sustituya La hoja O el destornillador O lo que sea Eso lo he dicho Muchas, muchas veces ¿Vale? Lo que pasa es que yo creo Que cuando se manda Una navaja Victorinox No se hace bien ¿Vale? Pero habría que poner Ojo No sustituiráis Esto O aquello ¿Vale? Y finalizan Queremos hacer felices A todos los clientes Victorinox Intenta responder A los numerosos Deseos individuales Pero eso no es fácil Y no está siendo Más fácil Hacemos lo que podemos Entiendo que es muy complicado Gestionar algo así Vamos ahora con la pregunta Número 10 ¿Qué herramientas De una navaja No fabrica La propia Victorinox? A lo que Victorinox Nos cuenta Las materias primas Como el acero Y el aluminio No son fabricados Por Victorinox También Todas las piezas electrónicas Como placas De circuito impreso LEDs Baterías Bolígrafos Anillas Colgantes Brocas Parte de la Parte bruta Del sacacorchos Lupa Remache Rosetas Accesorios como fundas Cintas para el cuello Paracors Fire ends Y todas las cajas O los blister Bueno Hay muchísimas cosas Que Victorinox No fabrica Vamos con la pregunta Número 11 ¿Por qué No todos Los modelos De Victorinox Llevan bolígrafo? Victorinox Nos cuenta Con muchos Modelos Simplemente Nos se desea Según dicen ellos ¿Quién quiere una Klimber con bolígrafo? Hombre, pues yo Yo Si todos los modelos De Victorinox Estuvieran equipados Con bolígrafos Estos modelos Se encarecerían Innecesariamente Bueno No nos ha dicho mucho Pero bueno Es entendible también Vámonos ahora Con la pregunta 12 Y ojo Porque la respuesta Tiene miga Atención ¿Por qué no se fabrican Navajas Victorinox Con mejor acero? A lo que Victorinox Responde ¿Qué significa Mejor acero? Mucha gente Tiene la idea errónea De que cuanto más Duro el acero Es mejor Especialmente En la escena Buscraft Esto se repite Una y otra vez El hecho es que Los aceros Utilizados Actualmente En producción Son los mejores Y más económicos Aceros Para los fines Respectivos Y me dicen Que las características Más importantes De las hojas De los cuchillos Y de las navajas Victorinox Son Su resistencia A la oxidación Su dureza Su resistencia Al desgaste Y su elasticidad Bueno Aquí no entro Es lo que nos dice Victorinox Y es lo que Hay que acatar Pasamos ahora A la pregunta Número 13 ¿Por qué en España No hay una tienda Oficial de Victorinox? Muchísimas veces Nos lo hemos preguntado Pues atención A la respuesta De Victorinox Porque a algunos De nosotros Nos va a sorprender Victorinox Tiene una sola Tienda web Para Suiza Alemania Francia Austria Y el Reino Unido Estos son los países Con mayores ventas En Europa Repito Suiza Alemania Francia Austria Y el Reino Unido No está España Una tienda web Supone Sin duda Un gran desembolso económico Que luego hay que cubrir Con los ingresos Necesita un almacén Y personal formado Etcétera En los demás países europeos El cálculo de la rentabilidad Ha resultado negativo Supongo que Obviamente entre ellos Estará España Pero eso también significa Que se revalúa constantemente Entiendo que también Irá cambiando Según la época De De Llano del año ¿No? En la época en la que estemos Estos países Los que no es rentable Abrir una tienda web En ellos Son abastecidos Por distribuidores Con una larga trayectoria En España Por ejemplo Muela Ojo Victorinox No tiene ninguna objeción Si Muela U otro Quiere abrir una tienda web En España En todo el mundo Hay varias tiendas webs Mantenidas por las filiales De Victorinox En Asia En México En Estados Unidos Etcétera También hay otros proveedores Que venden productos Victorinox A todo el mundo Así que bueno Si tenéis dinero Creo que prácticamente Cualquier persona Podría abrir Victorinox España En España Me ha sorprendido Mucho esa contestación La verdad Vamos con la pregunta Número 14 ¿Por qué no hacer Un modelo En 91 milímetros Con One Hand? A lo que Victorinox responde Gracias por tu sugerencia De nada hombre La verdad Es que esta propuesta No es nueva O sea Ya les han preguntado Más veces Este tema Se ha abordado Varias veces Pero ha sido rechazado Una y otra vez Por diferentes razones ¿Quieres una navaja Con One Hand? Para eso está En la serie 111 Bueno vale Muy bien Vámonos con la pregunta Número 15 ¿Por qué no utilizar Para las cachas Materiales más modernos Como la micarta O el G10? Atentos a esta respuesta Que os va a gustar En el pasado Se han utilizado Sobre todo Para las ediciones especiales Materiales como El carbono Cuervo de ciervo De vaca Nácar O diferentes maderas Pronto habrá Cachas en damasco Y en micarta Cachas en damasco No lo entiendo muy bien Podría ser Pero lo veo difícil Pero bueno Y en micarta Ojo Pronto habrá Cachas en damasco Y en micarta Esto se implementará En los próximos dos años No es fácil cumplir Todos los deseos De este mundo Me encanta un poquito El tono De algunas respuestas De Victorinox Bueno Vamos con la pregunta 16 Últimas tres preguntas De estas 18 Que le he hecho A Victorinox La pregunta 16 Dice ¿Qué significan Los números De los palillos O los que van Dentro de las cachas? Victorinox responde Se producen Los palillos Con una herramienta De moldeo De inyección En una sola operación Se fabrican Muchos palillos Para poder controlar La calidad del proceso De pulverización Cada palillo Tiene su propio número Si durante la producción Cambia la calidad Se sabe en qué parte Del molde ocurre Y dónde hay que retocarlo Pasa igual con las cachas Nos gustaría contarte Una historia increíble Pero no es un misterio Y es muy fácil de explicar Pues muy bien Muy bien Muy bien Vamos con la pregunta Y respuesta Número 17 Que yo les decía ¿Por qué no fabricar Todos los ganchos Multiusos con limas De uñas? A ver ¿Por qué no todos? Y ellos me respondían Las limas de uñas Solo se incluyen En las navajas De coleccionista En los más caros El proceso de erosión De la lima Es una operación adicional Que tiene un coste elevado Cada pieza fabricada Tiene varias operaciones Cuantas más operaciones Tenga una pieza Más cara será Lógico Me ponen lógico Considera que Suiza Es un país De precios altos Los salarios De los empleados Son altos La calidad es alta Sin embargo Todo se produce En Suiza Victorinox No tiene instalaciones De producción En países de bajo coste Por eso hay que mirar El precio Como en todos los lados O sea Quieren decir que Explico un poquito ¿No? El proceso de hacer La lima En el gancho Es caro Y si se hace Pues tendría que incrementarse Bastante más En el precio De la navaja ¿No? A quizás Dos o tres euros Y no merezca la pena Así que bueno También es entendible Bueno y vamos ahora sí Con la última pregunta La número 18 Una pregunta que seguro Que os habéis hecho Muchísimas veces Sobre todo en aquella época En el año 2017 Cuando nos dimos cuenta Que los punzones De las 111 milímetros Dejaban de tener ojal A raíz también Del cambio De bloqueo Así que la pregunta Que les he hecho A Victorinox Es ¿Por qué con la actualización Del liner lock En el 2017 Se les quitó El ojal A los punzones De la serie 111 milímetros? A lo que Victorinox Me responde Como ya te comentamos Las Victorinox De 111 milímetros Están fabricadas Para trabajar Con ellas Digamos Que son navajas Para profesionales Ya que por su tamaño Y diseño Son navajas Más potentes Creemos que el ojal Puede convertirse En un momento dado En un punto débil Y sería más fácil Que el punzón Se rompiese Es más que nada Por prevención Además Ya a la vez Se usa el ojal Para coser Ahí tienen razón En la actualización De 2017 Se reforzó El nuevo punzón Sin ojal Al hacer su talón 0,4 milímetros Más gordo O más grueso O sea La parte que va Digamos Introducida a la navaja El talón Lo han hecho Un poquito más gordo Para que sea Aún más resistente Bueno Pues nada más Hasta aquí Estas 18 preguntas Que yo le he hecho A Victorinox Y que ellos Muy amablemente Me han contestado Espero que haya resuelto Vuestras dudas Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Que os ha parecido El vídeo Que os han parecido Las respuestas Si sabíais de algunas Si no Si os han aclarado algo Bueno Dejadme lo que queráis Comentadme mucho Y sobre todo Compartir el vídeo Con vuestros amigos No olvidéis dejar un like Que es muy importante Para los creadores De contenido Suscribiros Si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis Activar la campanita Nada más Muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias Sobre todo A los miembros del canal Y nos vemos El próximo domingo Donde si no Bueno el próximo no El siguiente del siguiente Donde si no Aquí en Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Chao 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 Gracias.